¡Suscríbete al canal! De hecho lo que dije de que perdieron que esa era mi única familia de hecho era mentira Si tengo familia, ellos eran, y bandas eran mis amigos, pero me abandonaron Ay, relájate, cualquiera pudo haber sufrido eso ¿Dónde es el primero? Hasta cualquiera puede sufrir algo como eso Sí, lo entiendo No, pero... Pero, ¿cómo se puede arreglar después de haberte pasado? Como eso ¿Se arregla fácil? ¿Es como cuando cometes un error? Bueno, más o menos Porque si cometes algo que fue tan malo para vos Podés o huir de él O ves y lo vas y lo enfrentas Porque huir no tendría sentido Al huir solo se puede desenquebrarían las cosas Solo tienes que respirar profundo Profundo y descubrir por qué crees que te abandonaron Porque tal vez para vos sea un error Y que en realidad no te abandonaron a propósito O que de verdad querían hacerlo Tal vez Fue un malentendido Sí Eso puede ser difícil Pero tal vez tengas razón Gracias, Roblo De nada Para eso están los amigos Venga, venga, venga ¡Venga, venga, venga! ¡No, espero! ¡No, espero! ¡Gracias! 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 ¡No, espera! ¡Tranquilo! ¡Sí, sí! ¡No fue nada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lo voy a lograr! ¡Lo voy a lograr! ¡Sí, sí, sí! Bueno Lo bueno es que lo logré entrar en razón Ahora les pregunto ¿Alguien podría ayudarme? ¿Alguien podría ayudarme con mi propio ¿Alguien podría ayudarme con mi propio? ¿Alguien podría ayudarme con mi propia columna? ¿Alguien? ¿Hay alguien? ¿Hola? ¿Hola? Estoy orgulloso igual de mi amigo Mi amigo Así que, saludos Y que tengan un lindo día Una buena tarde Y una linda noche Vaya, vaya Jamás creí que así fueran nuestros tatarabuelos Sí, dímelo a mí Bueno ¿Y qué es eso? Bueno ¿Qué supones? ¿Crees que siempre ¿Crees que siempre seamos amigos, Nambuleon? Claro que sí Siempre seremos amigos Oh, me alegro por eso Oye, ¿Alguna vez te preguntaste ¿Cómo se siente que alguien te haré un abrazo? Eh, no, nunca Bueno Déjame que te lo enseñe No, no hace falta No hace falta Dale, ven acá No, espera, espera No, no, espera No, espera No, no, no Espera, alto No, no, déjame Dale Dale, Félix Por favor No temas Es solo un abrazo Ay No, 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 no No, no, no Déjame Dale, Félix Espera Por favor No Bueno, muchachos Hasta aquí el video de hoy Y si me disculpan Estaré acá huyendo Dentro de mi amigo Napoleón ¡Félix! ¡Félix! ¡Aaah! ¡Espera! 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 ¡No! ¡Espera! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡Nos vamos a caber! ¡Ah! ¡Ay! Espera Que me dijiste Que tengas cuidado Nos cayamos de la cama No, no te escuché